hola qué tal a todos bienvenidos aquí en pantalla tenemos al ganador al digno ganador de la etapa de hoy en la vuelta a españa 2000 2021 la etapa 4 pero antes vamos a conocer un poquito más de este corredor es fabio ya coxen por acá tenemos las imágenes vea de este corredor que viene de la muerte a la victoria aquí tenemos lo que vivió este corredor pues fabio ya coxen que ha ganado la etapa de hoy de 163 kilómetros que salía del burgo de osma llegaba a molina de aragón bueno este corredor como estamos viendo en pantalla fabio ya coxen ciclista este ciclista tuvo este violento accidente en la primera etapa de la vuelta a polonia el 5 de agosto del 2020 luego de que como ya vemos en las imágenes dylan grenewegin corredor del jumbo visma lo enviará a la valla de seguridad pero fíjense que el ciclismo siempre da otra oportunidad y lo tenemos como el ganador de la etapa en el día de hoy fabio ya coxen aquí lo podemos ver ya en el final de esta etapa número 4 de 163 kilómetros su equipo no lo había levantado un tren muy vistoso como tienen nos tienen acostumbrados pero él se pegó al tren del grupama y se fue allí a la rueda de arno de mar que lanzó primeramente el sprint pero falla coxen ahí se protegía del viento esperando la oportunidad ahí lo podemos ver que ya al acercarse aún más a la meta lo iguala en el sprint con mucha potencia y ya por último en la parte final le hace el sobrepaso ganándole la etapa arno de mar así que este corredor fabio ya coxen que viene retomando ese nivel que tenía que viene después de ese accidente que lo mantuvo un tiempo en coma después de muchas cirugías aquí está compitiendo nuevamente y dándole bueno dándose una alegría principalmente a él mismo y como él decía ofreciéndole este triunfo a todos los que lo habían ayudado a salir adelante después de ese duro accidente que tuvo por otra parte acá también tenemos atención esta caída que sufrió aquí lo vemos en la mitad de la carretera nada más y nada menos que el líder el líder de la general de esta vuelta a españa este corredor que afortunadamente se cayó fue el único corredor que se cayó pero afortunadamente para él fue en los kilómetros de protección así que caída de líder taramae tuvo esta caída sin grandes consecuencias después vimos que se pudo levantar y llegó a la meta bueno entonces nos quedamos con el triunfo de este gran corredor aquí está fabio ya coxen se ha quedado con la etapa número 4 y para mañana ojo atención aunque el líder tuvo caída pero no pierde la camiseta gracias a que sus perseguidores en la general no entraron puntuando en la en la etapa así que puede mantenerla la camiseta otra etapa más para mañana etapa llana también así que vamos a ver si logra mantener esa camiseta también otra oportunidad para fabio ya coxen mañana la etapa es más plana que la del día de hoy pues hoy tenía un repecho ahí al 6 por ciento pero estos ciclistas lidieron con todo y no parecía que hubiese ese repechito al final bueno la invitación para mañana no te puedes perder estas etapas que siempre están emocionantes y la general les recordamos que la general no ha sufrido cambios el único cambio que sufrió fue la camiseta verde de los puntos que se la lleva este señor que está aquí en pantalla fabio ya coxen pues ganó la etapa tenía 50 puntos más los 50 de hoy por haber ganado la etapa llega a 100 puntos bueno también queremos recordarle que pueden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones o nos pueden seguir bueno nos vemos en otra oportunidad hasta la próxima